Hoy de verdad quiero mandar un saludo especial, hoy queremos de verdad, vamos a agradecer infinitamente a Organización Nueva Era, a toda Organización de Pista San Juan, que bueno pues ha hecho posible este programa después de muchas cosas que han pasado en esta vida y que verdaderamente debemos de estar agradecidos por estar nuevamente pues saludando a toda la banda, estamos saludando a toda la perrona banda que está presente el día de hoy. Hoy de verdad estamos contentos de estar con vida, agradeciendo a Dios, de verdad con mucho cariño a toda la gente que bueno pues hoy nos acompaña en este programa, hoy queremos saludar a los pequeños Galaxy Provinciales del Virus, hoy le mandamos un saludo especial para pequeños fantasmitas, llego de la banda de Xina Huaca, para los inquietos fantasmas y el famoso Brian, para el club de exomanía, el bolas de agarras confianza, el Yeli y toda la banda presente el día de hoy. Vamos a mandarle un saludo especial para la banda de los chuntaros, los niños, corazón de ángel, hoy le mandamos un saludo especial para ellos, para pequeñas Forever de Acambay. Ya nos acompañan pequeños pitufos, duendes verdes, a los chicos locos del día de hoy, hoy es el saludo especial para carayitos Ortiz, presentación, sonrisas, para mi celestia de Argentina, malditos niños pobres, mis niños, Lencho, Daniela, Trece, Monito, Sota, mitufo, Huicho, para Chowis, Brian, Triste, Bodoque, Moy, El Bones, el famoso gordo y la banda de Atlacomulco. Para Minimorros 312 y el famoso Scrappy, hoy le mandamos un cordial saludo para el sencilla de la huella de Bacán, el guasón de Choc y todos los hijos de la noche, y la combis habló sobre la estación de predadores, Minimorros Azteca, niños sin futuro. Para Minimorros 312 y las bandas unidas pequeñas del futuro, malditos niños pobres, presentes el día de hoy, la gente de Zapalvito, Octopan, Club Sección 7, la sexomanía, Ríos del Barrio. Niños sin amor, presentes el día de hoy, para los niños vagos, servidos para Sonic, Diego, Osva y Luis, para Pequeños Galaxi, la banda que está presente el día de hoy, para los niños del barrio, Sonda J. Zayle, para Morritos, Paso Sin Rumbo, el famoso Paul, el famoso Mayín y el famoso Gonzo, presente el día de hoy. Para el Tilly Gasser, Manía y la banda de Tehuacán, Puebla, que por cierto estamos próximamente por allá, hoy le mandamos un saludo a la gente de Toluca, Puebla, Primos del Futuro. Para la Estación Medvedere y la banda de Querétaro, Carnalitos Fantasmas, David, para Cris, Iván y Tocha, la banda presente. Para mi chamaco El Filiz, hoy presente, y su gaviota, Las Niñas Sin Amor, en ese día. Señores, vamos a bailar un disco nuevo, nuevo, nuevecito, le lo voy a dedicar, nada más y nada menos, para la gente que nos acompaña, uno de los números que quiero dedicar para esa gente que está presente el día de hoy. Hoy, la banda que nos acompaña desde Ixtlahuaca, en ese programa esencial. Vamos a dedicar ese número para bailar y gozar en ese día. Vamos a bailar la cumbia de Daniel San, la cumbia de Karate Kid, un disco nuevecito, nuevecito, para Chabeli, hoy esencial para Richard TV, que está grabando y cubriendo ese evento totalmente en vivo. Disco nuevo. Escúchelo. Así es como nace un nuevo éxito. Se llama y nos dice la cumbia de Daniel San, hoy. Son, 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 Bacán, Bacán, Bacán. Escucha que bonita noticia, cumbia sabrosa, disco nuevo. Venga, lo nuevo. Vamos a poner el semifirma. A Cumbia. Escúchelo. Dice... Y esto es... Y esto es... El Grupo. Vamos a bailar... Disco nuevo. Para los pequeños fantasmas. Y la mano de extra boca hoy. Esa noche el discos hace el cuello, Javier. Lincecito. ¿Qué dice? Y la hermosa Lluvice. Escucha lo que dice. Esa noche la banda de Cretano. Organización Electrobox. Ese tema se va para Blinda Hermosa Lupita Temo 7 Atlántida Y Sonido Lacan Y Hunter TV Dos nuevos Y seis Escuchen lo que dices Venga sabor Vamos a bailar hoy Para mi parro 312 Para dos más tres dos Semina con familia Alisar Manía Mi amor Para mi amante Charal Hasta el cielo De parte del Moli El Sabas Y la gana de que llenaron Vamos dice Con salud, con dedicación Mira con la gente de educación Chicos, sonidos en 266 La mejor organización Mayorazgo Para Bachito Soler El famoso Cristalito Fantación San Judas Chava Sopa Esta noche para Gabriel Pizarra Y el famoso Te arrastreí a esta situación Por eso me he siempre Venga a los nuevos Ese tema de cómpara Disco estás Esta noche va a Guitos 16 Che, ¿dónde es? Disco estás Niña, te quiero ¡Vámonos! ¡Qué bonita guitarra! ¡Ajá! ¡Anda fresa! ¡Todos los inquietos fantasmas! Oye ¡Para los chicos Patria Y la banda Cuerna Baca Morelos Esta noche Club C4 Para los hombres Miranda Chicos Vamos a vivir Esa noche La banda de Santiago Mexquititlán Esa noche para Eras muy joven Yo te quería Quise cuidarte El famoso Pines Te arrastré A ti ¡Verdad Esquisma! Y la banda de Xlahuaca Yo no quiero Mejor ¡Panches dame! Rubén y Sanil Fonso Soy buen palidio A mi sufrimiento Soy bacanero De corazón Vamos a bailar hoy Niña, te quiero Para los niños Son y Flores Inalcanzable Activa Esta noche Tía Línea y Lomero Segundo Desde César Omane Y el Pequeno Para los reyes del barrio Los exomanías Niñas sin amor Te lo dice El fin y el bolas El tanque sin gafiota Flores Sonido Francesito Allá Como dice Sabón Venga el sentimiento hoy Para Xochitl Para Xochitl Transacción FM Esa noche Para Jenny Y toda su familia Esa noche Caraytas Fantasmas Firmó Disco nuevo Soy bacanero De corazón Esa noche La banda de Xlahuaca Transacción Deprendadores Venlo César Hoy, mañana y siempre Soy bacanero de corazón Ajá Ya no es mi día Para ratones Los borros a secas Bienvenidos Es mejor Super auténticos Kits Charis y Sino Quiero morir Todos mis angelitos Foremen Vamos a bailar hoy Mi amor Van los niños Del Rosario Alex y Choche Freya Chucky La banda de Amecameca Morir Es mejor Todo el cuerpo técnico Hoy Vamos a bailar sabroso Grupo descontrol Para palmeros CBP Todos los angelitos Fantasmas Femes Ficción 7 Y la banda de San Pablito Topa Venga la guitarra Chula la guitarra Y esto va Con amor Paraqueta Y el pequeño Y cebis sabor Hasta los palujas Marcos Y los chicos Leyenda de Canvay Arte Hoy nos acompañan Los hijos de la noche Jocot y Tlán Guasón, Choquit y Burril Borrego Jochi, Freddy, Calacas Niclo, Macizo Osco El poera Y la comis sabrosa Vamos a bailar Van los niños vagabundos El famoso Alex Llegó mi mano de Puebla Quiero llorar Quiero llorar Quiero morir Van los niños de la luz El famoso Gabo Y esta noche La banda de John de Salsa Cantación Lunático Hoy nos acompañan Alcalde Soridero TV Quiero llorar ¿Cómo dice Richard TV? Richard TV Mi amor Vamos a bailar Estar así Ya no es mío A la banda de la C Cuatro borros Descontro El famoso Chris Es mejor Esta noche La situación Yo te quería Cuidarte Y la banda de Alfonso A Cambay Te arrastré Ante esta situación Como dice Mi cachete Y su campeona Que bonito Tatuaje Que cachete No encuentro alivio A mí Que bonito Tatuaje Extraño mucho Después de tiempo Que fue culpable Mi niña Star Blue El impacto Upa Upa Mi niña Star Blue Nos vemos en su aniversario Dice siempre Las bandas unidas Niños sin amor Angelitos RKO Queño seductor Vicky Vicks Y Docha la banda Sabroso Que bonita guitarra Con una cumbia Con sentimiento Ajá Para discos El papis Miran Casares de Caños Gigante Jorge Ah ya la tiene Vámonos Próximo viernes 11 de junio La presencia Más en hoy Bacán Y ser samba Intensidad Y sonido jumbo Séptimo aniversario De Star Blue Te ves más gatesita Vamos dice Toda la familia Jordan Dixle Cueca Es el coffee Panija y Rayito Que está en Puebla Con sonido panjana Mi compadre Pablo Venga con sabor Para la onda loca Toda la buena decreta Romanaveros Totis Panecesi Siempre siguiendo En la huella Soy macanero De corazón Niña te quiero Como dice Mi cumbia Oye Para bonitos Pasos sin rumbo Y el famoso polo Esta noche Famoso Mañé Y ser Se ha Disco nuevo Dice una fruta Nunca mucho presumo Disco en pensaciones Con mucho orgullo Canalitos Martínez De aquellos 312 Canalitos Futuro Angelitos y Futuro El carnito Alec Luis Sea 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 Sony Bacan Bacan